www.achiras.net.es, el portal de Girón. Entonces cuando el alcalde José Miguel me dice, vea Ministro, Paul, tenemos este tema, busquemos cómo resolverlo, más allá de incluso la tramitología o los documentos, yo le dije, José Miguel, claro, pues hay que resolverlo, si podemos dar una mano y podemos hacer un trabajo en equipo, hagámoslo, y estas vías son eso. Entonces, contribuyó el municipio, contribuyó el ministerio y los beneficiados son la ciudadanía de Girón. José Miguel, yo creo que hay que felicitar tu gestión, nosotros estamos para apoyarte, nosotros, insisto, estamos conscientes de que esto hay que hacerlo con vocación, con ganas, con desprendimiento, y si podemos seguir apoyando a Girón, cuenta con nosotros y cuenta con el Gobierno Nacional. Y mi gratitud a ustedes que se preocuparon por la mancomunidad, con la alcaldía, al hacer esta obra que estábamos requiriendo por mucho tiempo, ahora es una calle transitable para peatones y vehículos. De mi parte, pues como autoridad a ustedes, señor ministro, que no sea la única obra que se nos hace en el Cantón Girón, sino sigan muchas más a nivel de Cantón y provincia. El apoyo ha sido de parte en parte, el municipio lo que armó fue las bases, en material base cemento, en las tres vías que se realizaron, y el apoyo grande e importante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con lo que es el asfalto, en una carpeta de dos pulgadas, en 700 metros lineales, aproximadamente 5.000 metros cuadrados de asfalto. Gracias, como decía antes, tuvo usted el coraje, la valentía, de verdad, en base a unos decretos anteriores que había, ese era el sueño, merecíamos de ello, estoy seguro, señor ministro, y aquí a nombre de todos, necesitamos un poco más, yo sé que ya lo ha hecho una parte, nos hace falta un poco más otras calles, usted sabrá cómo, cuándo, usted lo verá, pero de corazón, en estos instantes, quiero decir a nombre de los ciudadanos, ciudadanas, estamos agradecidos, ha mejorado, sensiblemente, el centro histórico como tal, tenemos nuevas vías también que están listas, preparadas, en todo caso, quiero poner en su consideración, señor ministro, pero antes, decirle muchas gracias. Pensaba yo que el día de hoy íbamos a suscribir un contrato ampliatorio, o un nuevo convenio, para más metros aquí, entiendo yo que debe estar... Entonces, señor ministro, entiendo que lo más pronto prepararán esos estudios, yo sé que no nos va a cerrar la puerta, me da envidia cómo se van incrementando los presupuestos, en tranvía, etcétera, etcétera, porque no en asfaltado de las calles de Girón, mi favor agradecido, y muchas gracias, señor ministro. Entonces, en todo lo que se pueda apoyar desde el gobierno nacional a Girón, digamos, más allá de las situaciones complejas, difíciles desde el punto de vista económico, cuenten con nosotros. Nosotros no nos da miedo no tener plata, simplemente nos obliga a ser más creativos, no nos obliga a que de pronto no tengamos la cantidad de recursos que nos gustaría tener como Estado, simplemente nos obliga a pensar más y buscar soluciones a los problemas. Entonces, esa es la línea de conducta de este gobierno. Gracias.